bienvenido una vez más si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal en el día de hoy la primera hija de anuel doble a se encuentra de cumpleaños aquí vemos esta fotografía que subió la madre de esta niña con todo un futuro por delante ya que su madre en el día de hoy posteó varias publicaciones y le dejó un mensaje por aquí vemos que dice lo siguiente desde el íntegram de melisa melisa dice lo siguiente feliz primer añito a mi hola hermosa un día como hoy hace un año a las 6 21 am que entendí el significado de la palabra felicidad y me sentí plena apenas vi tu carita gracias por llegar a mi vida y llenarla de alegría de luz y propósito te amo princesa que dios te bendiga infinitamente y siempre siga así haciendo una niña tan feliz es sonriente te amo y en ella gasmey pero aquí vemos que anuel doble a comenta desde segunda cuenta oficial ojo para que no digan que es falsa anuel tiene dos íntegram uno para su música y otro personal aquí vemos que dice lo siguiente enhorabuena por tu primer cumpleaños guía te amo mucho pero déjenme en los comentarios que ustedes opinan de estas palabras y del cumpleaños de la hija de anuel doble a feliz cumpleaños que cumpla muchos años más